Antes que nada, pues no tengo que decir que es una persona que se ha convertido en alguien muy importante en mi vida, una amiga muy querida y bueno, es ya es abogada especialista en materia de derechos humanos, derechos socioeconómicos y culturales. También es litigante en materia de trabajo y conferencista. Es un orgullo tenerla aquí como invitada y pues recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti y pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para compartirnos un poco de tu experiencia. Bueno, aquí estamos para lo que se pueda ofrecer. Gracias. Ok, bueno, vamos a tocar un tema que ha estado muy latente y ha tomado mayor relevancia ahorita con tiempos de pandemia, COVID y demás, que es la Agenda 2030. Y tomó mucha relevancia por el hecho de que como estábamos confinados, la huella de carbono disminuyó un poco porque no había tanto movimiento de autobuses, transportes y demás cuestiones que derivan en una contaminación por el paso de la humanidad. Se vio, pues a lo mejor no erradicado, pero empezó a reverdecer las zonas locales, parques, por decir algo. Y esto se ve a mayor escala ya en bosques, en selvas que posiblemente ya estaban teniendo una pérdida muy importante de sus árboles, de su ambiente y como consecuencia también de su fauna y de su flor. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito acerca de los antecedentes que tiene la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Claro que sí. Bueno, antes que nada, reafirmo la gratitud por la invitación. La verdad es que estos foros son muy importantes y qué bueno que te has dado la tarea no solamente pues educar a tus seguidores en materia directa de lo que es la alimentación, la nutrición, sino que también todo lo que abarca y los aspectos en donde de alguna u otra manera la alimentación tiene mucho que ver y sobre todo el impacto en la sociedad. Y bueno, a tu pregunta directa. Fíjate que con los avances de la ciencia, pues el mundo en general empezó a tener conocimientos que antes pues nos encontrábamos limitados. Uno de ellos era precisamente la medición del impacto en ambiente, en las actividades socioeconómicas en general. Y de alguna manera en 1990 empezaron a tener estos focos rojos en relación con el medio ambiente. Lo que estaba causando precisamente, y tú lo has de recordar de niña o muy bebé tal vez, lo que era el tema de la capa de ozono. La capa de ozono de alguna manera fue uno de los temas más difundidos a nivel mundial. Y si bien es cierto, una parte de la población no lo creyó, otro creyó que era pues un tema pues de marketing, ¿no? Y otro pues al final de cuentas el menos en número fue que se empezó a preocupar. Bueno, ¿cómo la sociedad iba a ser impactada a futuro por estas consecuencias climáticas? Que no solamente tenía que ver con el globo terráqueo, sino al interior. Y estás hablando de bosques, selvas precisamente, de mares y en un ámbito un poquito más personalizado, la sociedad y los individuos en particular. ¿Por qué estamos hablando de esta parte? Bueno, porque de ahí viene nuestra participación tuya, mía y de todos. Entonces, de manera generalizada, el mundo se dio a la tarea de enfocarse y de tomar medidas preventivas, medidas que pudieran, si no, de alguna manera erradicar, como tú bien lo apuntas, bueno, tratar de retrasar los impactos porque al final de cuentas si vamos a tener una situación, pues no es para espantar porque no es del tema, pero sí de prevención porque los recursos están acabando. Correcto. Y bueno, no es hasta que ya lo vemos, lo vemos en carne propia o que le pasó al vecino cuando tomamos un poquito más de conciencia, ¿no? Cuando a lo mejor hay sequías, ahora que justamente en este año hubo el tema de escasez de agua en el estado de Monterrey, si no lo recuerdan, por ahí estuvo muy viral y pues más que viral se padeció en esos estados, ¿no? Y no falta mucho para que en otros estados del país también suceda y pues no es otra cosa más que el impacto o el aviso que la tierra o los recursos naturales nos están dando de que ponte las pilas ya porque si no esto va a ir empeorando. Así es. Fíjate que este tema de Monterrey tiene dos aspectos muy importantes, pero que al final convergeron en uno solo, que era precisamente la falta de, se puede decir, estrategias para poder llevar el recurso hídrico a las comunidades que lo necesitaban, en este caso el municipio que padeció esa escasez de agua, las políticas para llevarlo, pero no era todo, es decir, no todo es culpa del gobierno y aclaro, soy apolítica, no tengo ningún color, ¿no? Pero la realidad es que al final de cuentas no había la infraestructura, pero por la otra también tenía que ver mucho con las cuencas, ¿sí? Con el paso del agua en esas partes en donde no basta con que tengas tuberías, infraestructura y demás, si no hay agua, ¿qué vas a llevarle a las personas? Claro. Entonces, obviamente ahí convergeron esas dos limitantes y al final de cuentas la sociedad fue quien de alguna manera sufrió las consecuencias y no estamos hablando que hubo escasez, no sé, como banalmente dicen, de ofertas, ¿no? O cosas por el estilo que no van más allá, no trascendientes. Estás hablando del agua, que es indispensable para la vida y obviamente pues esto acarrió un problema muy serio, que el mexicano todo lo toma a broma. A broma, a burla, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad fue bastante chistoso en memes, pero la realidad es que, y bueno, creo que todo mundo hemos sufrido un día por los tandeos que cierran las tuberías para lo que es la limpieza de todo el sistema y sufres. Ahora imagínate estar no días, semanas completas sin el recurso, la verdad es que es catastrófico porque además a la par vienen temas de salud. De mucha salubridad y en general pues de, pues hasta de nutrición, ¿no? Así es. Entonces pues lo importante que es mantener el medio ambiente para tener una salud en general. Y estaba leyendo que, bueno, que tiene un antecedente, como bien me lo decías, de más de 30 años, pero empezaron a tomar cartas en el asunto a partir de la Organización Mundial de la Salud en el 2000 con los Objetivos del Milenio y se propusieron siete puntos, por ahí me platicabas, no sé si nos quieras dar un poquito más de detalle a cámara. Sí, claro que sí. Mira, lo que sucedió es que precisamente con estos informes, como te comentaba, derivado de los avances científicos, se pudo prever un impacto a largo plazo. Entonces nuestros científicos en general mundiales, no solamente mexicanos, se dieron a la tarea de difundir a todas las autoridades que tenían que ver con los temas para que se empezaran a tomar medidas al respecto. Nace en primera instancia los Objetivos del Milenio, de manera general, en el que se enfocaban precisamente a tratar de tomar, de alguna u otra manera, acciones para que se pudiera limitar, se pudiera de alguna manera retrasar los impactos ambientales que íbamos a sufrir. Por otro lado, se tomó en cuenta la salud, se dieron cuenta que las personas infectadas de VIH y tuberculosis eran muchísimas a nivel mundial. También cuestiones de salud reproductiva, mortandad infantil, en fin, una gama extraordinaria en donde también tomaron en cuenta a la gente en extrema pobreza. Si bien es cierto, estos objetivos tuvieron un avance, no lograron sus objetivos finales y entonces en 2015 se reúnen nuevamente para tomar en cuenta todos estos impactos, los pocos avances que hubo, pero ahora hacen una agenda mayor. Pasan de ocho objetivos, entonces ahora se vuelven a 17 objetivos de desarrollo sostenible y la famosa Agenda 2030, en donde uno de los lemas que están pugnando es nadie se quede atrás, porque están tomando en cuenta temas no solamente de pobreza, de educación, de salud, en donde entra tu rama, que es nutrición, por supuesto, sino también el impacto climático a nivel mundial y también tiene que ver mucho con el conocimiento, con lo que es la difusión de estas estrategias, de estas 169 metas que a nivel mundial se han establecido. Y bueno, México se ha adherido a este plan porque de alguna u otra manera nos beneficia a todos. Aquí tenemos que tener bien claro que no es un tema político, que no es un tema, dijeras tú, de moda, sino que tiene sus bases científicas muy sustentadas y que además de eso permite que de alguna manera la sociedad en general participe. Y sabes que es fundamental la participación tuya y mía porque si nuestros objetivos no se van a lograr. Así es. Y justamente estaba leyendo, hace ratito, terminé de leer un poco más acerca de la Agenda 2030 y como dices tú, se amplió bastante pues los objetivos que tenían o que tienen en mente para con respecto a la Agenda 2030 que se han validado o guiado de 231 indicadores. Un indicador, podríamos decir algo, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad de la madre al nacer el bebé, ¿no? Y esto es por mencionar algunas cosas, pero hay en rubros, como dices tú, de inclusión, de economía, de medio ambiente, hasta de alianzas, lo que me mencionabas hace rato, para tratar de tener un tratado integral del bienestar humano y del ecosistema también, ¿no? Pero como bien dice, sí se oye muy bonito, muy bello, pero si no nos incluimos individualmente, pues esto no va a poder avanzar. Y aquí entra la parte de tomar decisiones. Así es. Empezar a... Bueno, yo siempre me molesto mucho en mis videos y en mis contenidos. Trata de elegir mejor lo que comes, ¿no? Aquí empieza desde elegir tus alimentos, a lo mejor en lugar de ir a un supermercado, porque puede ser más rentable, también esa es otra cosa. Bueno, pues que vayas a un mercadito tradicional, donde a lo mejor los productores son locales, por lo tanto, las verduras y frutas son locales, más naturales, a lo mejor sin uso de fertilizantes, a lo mejor sin explotar la tierra, como se hace en algo más internacional, en una empresa más internacional. Entonces, no sé si nos puedas aclarar un poco más de qué otro modo podríamos incluirnos en esta agenda de manera individual. Bien, fíjate que en este caso de los alimentos, estos objetivos de desarrollo sostenible se dividieron en cinco grupos. Uno de los grupos es personas y dentro de ese subgrupo de personas se divide precisamente en erradicar la pobreza extrema, como te comentaba, también un programa que se llama Hambre Cero, Salud y Bienestar y también viene Educación de Calidad y, bueno, Equidad de Género. Dentro de estos cinco grupos, si extraemos el de salud, abarca todos los aspectos, no nada más estás hablando de salud, de atención médica, el proporcionar medicamentos, tratamientos, salud reproductiva, no, también se están enfocando a una salud mental, a una salud integral, a una salud en los alimentos que tú consumes y a la vez en otro rubro también tienen lo que es consumo responsable y cuidado precisamente de los ecosistemas terrestres y marítimos. En ecosistemas terrestres y marítimos, obviamente, la siembra y la pesca recaen en lo que es nuestra alimentación y en consumo responsable la forma de elegir precisamente como tú bien lo apuntas qué es lo que vamos a consumir. Inclusive en el apartado de lo que es erradicar el hambre también vienen estrategias para no desperdiciar alimentos y es aquí es súper importante cómo tenemos que cobrar conciencia no solamente las grandes industrias, las empresas, los mercados, todo lo que es el ámbito comercial, sino que la ciudadanía en general tiene que saber elegir de mejor manera lo que va a consumir. En relación con la pregunta directa ¿cómo podemos nosotros contribuir y poder hacer nuestra alimentación sustentable? Bueno, es simplemente cuestión de cambio de hábitos y un poco de información porque todos lo podemos hacer. En nutrición nosotros a través de ti estamos aprendiendo a alimentarnos de manera sana, a cuidar nuestro cuerpo y a saber elegir. Bueno, es aprender también a revisar etiquetas empaquetado y cambiar un poco la comodidad de ir o de pedir por teléfono en redes sociales el alimento y nosotros acudir a elegir lo que vamos a comprar. Tomate, chebolla, de alguna manera también lo que es el huevo, ¿sí? Se está haciendo una división en granjas y en lo que es productos orgánicos, en donde los pequeños productores están haciendo un esfuerzo para que llegue a tu mesa, para que te puedan vender productos con la menor cantidad de fertilizantes y en muchos de los casos, quiero que sepas, sin fertilizante alguno, lo cual es muy bueno para nuestra salud y obviamente podemos obtener los nutrientes de manera efectiva, nuestro cuerpo no los va a agradecer. Entonces, aquí se abre una gama también de aprender, de informarnos y saber elegir, pero vamos más allá. Fíjate que aquí lo interesante de todo, la gente está aprendiendo a cosechar sus propios alimentos. Qué interesante ha sido esto y qué impacto ha tenido esta información, estos objetivos de desarrollo sostenible para lograr la Agenda 2030, que los estados, los municipios, las localidades se han dado a la tarea para que tú y yo y todo mundo aprendamos a realizar huertos urbanos. Pareciera que es, repito, una moda, pero no, la finalidad es que estemos en un ambiente de alguna manera sustentable. Así es, y justamente no sé en las ciudades desde donde me estén viendo, pero al menos aquí en Jalapa hay, si no mal recuerdo, cada mes o cada dos semanas cursos que imparte o al menos esta información yo la tengo por parte de mi alma mater, la Universidad Veracruzana imparte cursos de huertos sustentables cada cierto tiempo, me parece que cada mes, pero si no, pues les dejo la información aquí abajo en la descripción para que vayan a verlo y si son de Jalapa, Veracruz, pues asistan a alguno de estos talleres para que puedan implementar un poco desde casa un huerto sustentable que no está de más, a lo mejor no te haces tu huerto enorme en la primera semana que vayas o que asistas al curso, pero por lo menos vas a ir empezando a tomar la cultura de tener huertos o al menos tomate, cebolla como lo que mencionabas, que yo creo que es de lo más básico en la canasta de alimentación del mexicano y pues de ahí vas poco a poco a ir juntando otros alimentos hasta que en algún momento ya no requieras tanto comprar del mercado. Pues fíjate que va más allá, no nada más, yo hice un ejemplo en tomate y cebolla, pero va más allá, cuando tú te preparas también hay que aclarar, no es de la noche a la mañana, no vas a ir un día y al otro día, ya vas a tener tu cosecha de duraznos, no, todo lleva un proceso como tal y es el que debemos de aprender, pero fíjate que también hay muchas maneras de aprender a hacer tus propias compostas, mal o bien conocidas como mermeladas, no precisamente en lo dulce, sino una variedad de alimentos que tú puedas de alguna manera saber cómo inclusive conservar, porque vamos también a los granos, hay un auge y aquí en pandemia y quiero hacer la anotación y creo que entraste muy bien con el tema, en pandemia empezó a haber mucha cultura de conserva de alimentos y conserva de granos, en donde mucha gente preocupada y también interesada en difundir la información, hacen del conocimiento del público en general cómo preservar el arroz, el frijol, harinas y demás a través de técnicas de vacío, bien elaboradas y hasta cierto tiempo cuánto te va a durar en a la cena, entonces no vuelvo al tema, no es para de alguna manera sembrar un terror, sino aprender a ser sustentables en nuestra alimentación y eso también te va a ayudar de alguna manera a no consumir tanto, porque el ciudadano, la persona común y corriente, a veces no medimos nuestra huella de carbono, pero también no medimos la cantidad de basura que generamos y eso obviamente tiene un impacto directo e inmediato en nuestro entorno, perdón, en nuestro medio ambiente, el dejar de consumir agua embotellada es un paso muy importante, de hecho es tan inmenso el tema y no acabaríamos yo creo que ni en 25 sesiones, pero al final de cuentas cómo también puedes aprender a beber el agua a través de filtros eficientes, seguros para tu salud, sin necesidad de estar comprando de manera constante el agua embotellada que tanto daño hace por los plásticos y demás, si bien es cierto dentro de la gama de plástico se ha tratado de reutilizar, pues lo mejor y lo ideal sería no realizarla, no generar basura y no utilizar plásticos, pero repito ese es otro tema, entonces enfocándonos en lo que tú estás estableciendo, aprendiendo nosotros si bien a cultivar, a cosechar, estamos ayudando, ok, también se entiende que no siempre tienes el tiempo, la actualidad nos lleva a una vida agitada, bueno, pues entonces busca y entérate quién produce, quién vende y entonces ve con el microempresario, con el microagricultor que está realizando prácticas benéficas para tu salud y cómprale a él, consúmele a él, es muy común por ejemplo las señoras que luego se ponen en las terminales de autobuses traen su rábano, traen su cebollita, calabacitas que han estado sembrando en sus comunidades y vienen y te las venden, eso es un muy buen producto porque muchas de las veces ellos no tienen una tecnología tan avanzada como para implementar fertilizantes, entonces cosechan de alguna manera a por menor y vienen y te lo venden pero es un producto limpio, es un producto de alguna manera más sano para tu salud. Correcto y justamente con lo que mencionabas que es un proceso largo, si es de aprender, de educarse, de tomar la cultura y yo he visto infinidad de personas que hablan de que un hábito en 21 días lo adoptas pero eso pues a lo mejor funciona para algunas cosas pero para otras puede ser un poco más complicado sobre todo la cultura de la alimentación que es diario que ya no se acostumbraron también a que por aplicaciones de celular ya te traen la comida a tu domicilio bueno, entonces ahora cosecharla o sea, si es un trabajal que se debe ir aprendiendo paso a paso y como dices tú bueno, a lo mejor no hay tiempo ok, si compras tus productos entonces tratar de desechar lo menos posible muchas veces me ha tocado ver incluso en casa de algunos familiares compran su despensa a lo mejor tratan de hacerlo más saludable compran verduras compran frutas pero no se la terminan rápido y se terminan desperdiciando porque se echan a perder y van a la basura entonces como dices tú también hay conservas ya que si ves que a lo mejor no te van a durar para el resto de la semana ok, las puedes preparar que en mermeladas que en jaleas y de algún modo te van a funcionar para un periodo un poquito más más largo eso es en relación de no desperdiciar tanto pero bien dices la pandemia nos tuvo confinados un buen rato no podíamos salir y ahorita fue COVID no sabemos después que pueda pueda pasar a lo mejor una enfermedad pero a lo mejor un desabasto sí y entonces tener reservas conservas puede ser una gran salvación para ti y tu familia o sea es de ir aprendiendo ahorita ya hay mucho material en internet que puedes consultar para ir aprendiendo conservas envasado al vacío para un montón de cosas para semillas para frutas verduras todo tipo de alimentos que incluso los puedes encontrar aquí en la plataforma de YouTube también pues mira fíjate que en relación con el tema de lo que es el alto vacío bueno guardar alto vacío y todo lo demás efectivamente en la red pueden encontrar infinidad de estrategias inclusive comparar cuál sería la más cómoda para cada uno de los usuarios dependiendo de sus necesidades pero en relación con lo que es la preparación y el proceso que lleva lo que es aprender a hacer huertos urbanos también tienen que tomar en cuenta qué producto se da de acuerdo a la temporada y si bien es cierto a veces pueden decir híjole es que es un retroceso porque mucha gente por lo regular los más jóvenes tienden un poquito a querer las cosas de manera inmediata y rápida a veces se logra en ciertas cuestiones a veces no pero yo creo que un error sería el pensar que aprender estas técnicas estas estrategias es un retroceso y creo que no creo que nos haría más elementos nos daría más posibilidades de tener una vida no solamente sustentable sino también de alguna manera más nutritiva más rica para nosotros mismos para nuestra familia entonces simplemente es cuestión de querer hacerlo inclusive mucha gente va a decir oye pero yo no tengo espacio yo vivo en un departamento y si apuradamente me dejan tener pues un pececito como mascota y se entiende pero lo maravilloso de todo esto es que hay técnicas que inclusive tú puedes realizar dentro de un espacio de un metro cuadrado dentro de tu departamento o inclusive en tus techos porque además la idea de sustentabilidad está enfocada a que utilices todos tus espacios un espacio verde un espacio de alguna manera con alguna plantita es un espacio de vida ¿sí? en contraste y creo que tenemos que valorar en ese aspecto el estado mexicano con otros países México todavía tiene en donde puedas vivir y en donde puedas cosechar buen punto Japón por ejemplo estamos viendo muchas muchos videos mucha información en donde cuatro metros cuadrados y carísimo además es donde mucha gente llega a vivir Nueva York por ahí había un joven que también muy activo en las redes sociales en donde establecía cuánto cuesta vivir en un departamento como de ocho por ocho algo así y cerca de convertido en pesos mexicanos en treinta y cinco mil pesos mensuales ¿no? y bueno puedo entender que ese joven no tenga donde poner algún cuerto pero si puede tener una plantita para poder eugenizar su medio ambiente pero en este caso estamos hablando que México tiene esa fortuna aprovechemos las bondades que nos da precisamente todo lo que es nuestro clima ¿sí? Veracruz en particular quiero que sepas que es uno de los climas más favorecedores en lo que tiene que ver con cualquier tipo de cosecha o sea tú vas del norte al sur y encuentras variedades más rico por eso es tan sabrosa nuestra comida pero bueno en este aspecto podemos nosotros establecer que si hay maneras ¿sí? y si bien es cierto podemos entender no tienes el tiempo no tienes este inclusive las ganas se vale bueno entonces voltea a ver qué productos vas a consumir en la tienda del supermercado ¿cómo lo podemos saber? si me permites un ejemplo el atún el atún es uno de los alimentos que sobre todo los jóvenes las jóvenes las personas que hacen mucho ejercicio es una parte fundamental en proteína ¿sí? entonces por nuestro ritmo de vida a veces no tenemos la posibilidad de adquirir otro producto y para no desequilibrar nuestra dieta pues incorporamos este tipo de alimento muy bien bueno en lo que es la etiqueta trae precisamente su proceso para que pueda salir al mercado y hay uno en particular que pasa por un estándar de calidad muy alto y que hace el producto sostenible sustentable entonces podemos buscar ese tipo de marcas podemos buscar ese tipo de etiquetados en donde si bien es cierto no lo estamos nosotros pescando podemos ver que haya sido elaborado con esos estándares ¿por qué la parte de la sustentabilidad? y es porque de manera generalizada no México el mundo en general nos estamos acabando los recursos y entonces la idea es poder nosotros sufragar nuestras necesidades pero dejando para el futuro que las siguientes generaciones puedan seguir consumiendo puedan seguir sufragando sus necesidades de hecho te comentaba que el lema principal de esta agenda 2030 es no dejar a nadie atrás y eso permite que estas estrategias nos den la posibilidad de nosotros poder seguir sobreviviendo tratar de no acabarnos nuestros recursos algo así como si consumes un árbol planta 10 mi recomendación sería que si vas a talar un árbol planta 1000 si bueno sería lo esa sería mi visión pero si se puede entonces en esa perspectiva estamos hablando de semillas de granos también de lo que es mares tierras y bueno aquí lamentablemente te decía hay muchos productos que también hay que empezar a eliminar así es y bueno no solo de los alimentos ahora mencionas del atún que ya muchas veces también he tocado lo de la etiqueta ahora no nada más tienes que ver nutrientes sino que sean de empresas socialmente responsables y hasta eco responsables ¿no? este también pues ya podríamos tener también aquí abajo links de empresas responsables con este con este tema para que ustedes vayan investigando o leyendo en sus etiquetas de los productos que consumen que no arriesguen los recursos naturales por esto de la sustentabilidad pero también por ejemplo en la industria del maquillaje incluso ya hay etiquetas que nos mencionan que son cruelty free o sea que no hacen experimentos con animales creo que también esto es súper importante porque pues si una industria farmacéutica de maquillaje atenta con la con la vida de la fauna pues también puede ser una repercusión indirectamente a la calidad de vida de nuestro especie como humano ¿no? Sí, fíjate que también tiene mucho que ver con precisamente no romper las cadenas alimenticias porque obviamente todo tiene que ver con todo o sea aquí no estamos hablando de que la nutrición tiene que ver nada más con el cuerpo tiene que ver con el ser humano en general su impacto o su desenvolvimiento en la sociedad esa sociedad cómo va a crecer o va a disminuir cómo va a poder tener una calidad de vida mejor o menor y a la vez cómo se va a interrelacionar con otras sociedades del mundo y por qué es importante porque estamos en un mundo globalizado las tecnologías nos han llevado a un campo en donde no puedes abstraerte del mundo en donde eres parte de él y en consecuencia también como tienes derechos también tienes obligaciones y una de las obligaciones que de alguna manera se está tratando de difundir de que todas las personas colaboremos de que seamos parte de este cambio positivo es precisamente la información la educación a la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con esto bien apuntas hay una serie de empresas nacionales e internacionales en las que están tratando de llevar a cabo estas prácticas porque además tiene mucho que ver también con la legislación si tú de alguna manera contaminas tienes la obligación de pagar más impuestos entonces si bien es cierto las empresas vamos a suponer que no sea porque sean muy conscientes que la verdad no se están tomando conciencia y quiero dejarlo bien claro pero suponiendo que nada más sea por el hecho de no pagar más bueno si están realizando estrategias que puedan ser más amigables con el ecosistema y eso permite también por eso hubo tanto auge con lo que fue la reforma en plásticos en popotes recordarás porque estos plásticos en general se empezaron por los avances de la ciencia a darse cuenta que impactaban y que el mar está inundado de contaminación ambiental precisamente por la inmensidad de plásticos que hay la mortandad de especies marinas precisamente en relación con esta basura plástica en donde veíamos muy tristemente en las redes tortuguitas peces ballenas llenas de bolsas llenas de unicel llenas de todo este material entonces si nos estamos dando a la tarea si nos estamos enfocando pero ya es no es suficiente necesitamos que la mayor parte de la gente si no es que todas tomen conciencia y aportemos nuestro granito de arena como bueno no desperdicies comida compra lo que vayas a comprar o de alguna manera aprende a elaborar tus propios alimentos trata de llevar un orden en relación con lo que tú vas a consumir o si no se puede bueno entonces compra con las personas que están utilizando estrategias orgánicas además vienen también bien decías no solamente en la alimentación también en productos personales de higiene personal claro si pues esto es integral como bien dices es una cadenita que si no es por una cosa de alimentación hasta por medicamentos este cosas de higiene personal en los micrófonos que estamos utilizando no un montón de cosas que generan por ahí una explotación de recursos naturales que pues al final se debe tener en cuenta llevarlo de manera sostenible muy difícil porque pues imagínate lo hacen en una proyección de 15 años quiere decir que lleva un proceso no de la noche a la mañana se va a cambiar y no porque una persona haga algo se va a cambiar o sea sí debe ser un trabajo en conjunto aquí en Veracruz vi que había un consejo que ya estaba trabajando en los objetivos de desarrollo sustentable desconozco si aquí en Jalapa ya hay una organización que se dedica exclusivamente a estos objetivos no sé si tienes alguna información al respecto aquí me es muy grato informarte que no solamente hay una organización hay n cantidad de personas que se han dado a la tarea de difundir pero además de llevar a cabo estas prácticas sostenibles hay muchas organizaciones o sociedades civiles o asociaciones civiles en donde están tratando de informar si me permites y te lo digo con conocimiento de causa porque además el haber pertenecido a esa asociación me da las bases para decirte que si se realiza y si se llevan a cabo la asociación de Scouts de México es una de las organizaciones más grandes a nivel nacional que pertenece a su vez a la asociación juvenil más grande del mundo llevan a cabo y están adheridos al 3000% a esas prácticas sostenibles en donde no solamente educan y enseñan a los jóvenes sino que además esta información les permite realizar proyectos sustentables proyectos en los que la sociedad sea beneficiada sea informada pero además de eso que el impacto ambiental que el impacto de alguna manera sustentable tenga beneficio para todos obviamente ese niño ese joven ese adulto que participa en ese proyecto social no solamente está difundiendo la información está contribuyendo de manera directa y bueno en este caso es un ejemplo nada más porque la asociación de Scouts de México tiene presencia en toda la República Mexicana hay particulares hay asociaciones de personas preocupadas en este tema que se enfocan y que dan talleres que dan cátedra que dan inclusive les prestan información documentada para que puedan ver los alcances de cada acción y cómo puedan participar y es generalizado o sea no solamente en alimentos es una gama impresionantes más adelante si quieres te proporciono algunos proyectos que se han realizado a nivel no solamente en el suelo mexicano a nivel mundial de ese tamaño ha sido ese impacto y bueno yo quería hacerte un comentario un poco pues tal vez que muy poca gente lo conoce pero que tiene que ver con la nutrición como nutrióloga a veces se realizan una serie de dietas en las que llevan ciertos productos y por alguna razón pues se establece que este producto es benéfico para la salud por sus nutrientes por sus aportaciones y sí es verdad pero también tienen que conocer la otra cara de la moneda hay productos que en su cosecha que en llevarlos del campo a la mesa tienen mucho impacto son muy dañinos en el impacto ambiental y en la sociedad y uno de esos productos es el aguacate desgraciadamente el aguacate es un producto le llaman el oro verde porque es tan sabroso digo a mí me encanta sí pero además vamos más allá las propiedades nutritivas que tiene este producto bueno es una maravilla que sirve para infinidad de cosas bueno es tan consumido que en el mercado pues es muy demandable entonces ha provocado precisamente que productores de este producto de esta este tan sabrosa fruta porque es una fruta sí este demanden demanden este consumo y entonces talan árboles para poder sembrarlo y ahorita uno de los estados que están en emergencia por esta tala indiscriminada y que precisamente es para producir el aguacate pues es Michoacán desgraciadamente ha perdido más del 75% de sus bosques para que se siembre ese producto pero el daño no acaba ahí sino que el daño va más allá para poder realizar para poder cosechar un kilo de aguacate se tiene que realizar o se tiene que utilizar el equivalente a 10 bañeras de agua para que solamente produzcan un solo kilo y se exportan toneladas de aguacate hay un caso que ha llamado la atención a nivel mundial del impacto ambiental que este producto que esta fruta ha provocado en donde una localidad así total perdió sus recursos hídricos se acabaron los mantos acuíferos inclusive lo que caía de las lluvias no fue suficiente para la cosecha de este producto y al final de cuentas esta localidad se quedó sin agua al no haber más arbolitos precisamente al no haber más manera de que pudiera llover bueno pues se acabó el agua y entonces vino la muerte pues de sus ganados de sus plantíos de sus siembras mucha gente la que pudo moverse a otras localidades bueno para sobrevivir abandonó sus tierras y pudo salir adelante pero lo dramático de esto es que hubo quien no pudo salir quien no tenía donde irse y entonces empezaron a perecer las personas de ese tamaño es el impacto ambiental que la cosecha de aguacate tiene no solamente en ese lugar que se llama Petorca en Chile sino que en otros estados e inclusive empezamos a ver esa escasez y esos daños ambientales en algunas localidades del estado mexicano así es y pues que te puedo decir no sé si recuerdas también no me acuerdo si fue hace un año hace dos años que también se hubo un escándalo muy fuerte alrededor del aguacate precisamente en Michoacán eran más temas de corrupción pero precisamente con un producto tan demandante donde posiblemente precisamente por la demanda hay millones de pesos en juego depende del país también puede ser dólares o no sé libras en este caso pues fue México hay millones de pesos en juego entonces se llega a o acaba en corrupción este tipo de cuestiones entonces aquí va también lo del consumo responsable porque también las multinacionales por ejemplo es que no quiero decir marcas pero pues sí Coca-Cola por ejemplo gasta litros y litros de agua en producir una sola botella igualmente lo producen y lo siguen haciendo porque nosotros consumimos entonces realmente repito habría que investigar mucho hacernos de nuevos hábitos investigar qué empresas están socialmente responsables con el medio ambiente con el consumo el que sea sustentable su producción para entonces dejar de consumir aquellas que explotan la naturaleza el aguacate pues es algo que he dejado de recomendar tanto la verdad yo sé que hay muchos beneficios pero sí lo he mermado un poco en las dietas que mencionas y he tratado de incluir otro tipo de alimentos y fíjate es bien interesante cómo se menciona que el ser vegano el ser vegetariano puede cuidar más el medio ambiente y a lo mejor en algunas cosas sí pero por ejemplo el caso del aguacate que es una fruta finalmente que puede ser bien fácil incluida en una dieta vegetariana también nos crea un impacto ambiental bien fuerte entonces también ahí es cuestión de encontrar como un equilibrio entre lo que consumimos también no podemos hacer 100% sustentables a lo mejor de a poco a poco en algunas cosas seremos más sustentables que en otras pero como bien lo dijimos es parte de un proceso bien grande y pues como me mencionaste de los scouts acercarnos a instituciones que nos acerquen un poco a estos proyectos sustentables no sé si tienes el contacto de estos scouts para que también lo puedan conocer fíjate que en Jalapa tenemos varios grupos todos que tienen y manejan esta información y sí claro que sí si quieres en la descripción te dejamos algunos contactos y se puede decir variedad de grupos que existen aquí para que la gente se pueda acercar más que nada para efectos de que sus niños empiecen a educarse en estos temas empiecen a ser autosustentables de alguna manera y sobre todo también para que puedan ver el mundo desde otra perspectiva aquí la filosofía es muy grande la verdad yo me siento orgullosa de decir que pertenecí que estuve y que colaboramos con ellos porque además el impacto no es de alguna manera tuyo hacia los demás sino que al contrario los jóvenes y todo lo demás es quien te nutre quien te capacita para poder ser mejor cada día inclusive el lema globalizado a nivel internacional de la Asociación de Escaus de México es precisamente dejar el mundo en mejores condiciones en la que lo encuentras entonces desde esa filosofía desde esa visión bueno la sustentabilidad está día a día en cada enseñanza que se otorga y en relación volviendo un poquito con la cuestión del aguacate quiero dejar claro algo esta información no es para que dejen de consumir para siempre el producto porque entonces muchos seguidores se van a entristecer y uno que otro se puede enojar no va por ahí yo creo que la idea es informarse que el producto haya pasado por los estándares de calidad requeridos fíjate que en Holanda uno de los países europeos que más consumen este producto inclusive hay restaurantes exclusivos de platillos solamente de aguacate o sea de ese nivel de esa importancia tiene el producto allá que solamente compra aquellos productores que corroboran que el producto siguió los estándares de calidad de sustentabilidad y que el impacto ambiental es mínimo si es posible nulo para poder comprar el producto entonces es lo que necesitamos aprender informarnos tomar conciencia y aprender a elegir el producto aprender de alguna manera cómo nosotros vamos a consumirlo tal vez en menor medida pero el que vayamos a consumir que sea de menor impacto posible entonces ojo no se trata que proscriban y que renuncien para siempre a la delicia del aguacate o inclusive también aprender que sus propiedades puedan ser sustituidas por otro producto de la naturaleza entonces eso es muy importante para efectos de que podamos entender de qué estamos hablando porque además tampoco se trata de abocotar a agricultor mexicano que al final de cuentas es una parte importante de la economía mexicana sin embargo quiero que sepas que aquellos productores que no cumplen los estándares de producción y que violan precisamente la normatividad de medio ambiente pueden ser sancionados ¿sí? todo lo que nosotros tenemos en relación con la sociedad tiene que ver con otras cuestiones como son las políticas y las políticas de tratado de libre comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá una de las cláusulas particulares que tiene es precisamente la obligación del Estado mexicano de cuidar el medio ambiente ¿sí? y esos productores que no cumplan con esos estándares con cuidar y preservar el medio ambiente por los impactos que pueden ocasionar pueden ser sancionados o inclusive pueden salir de la lista de proveedores entonces no estamos hablando solamente de un aguacate sino todo el impacto y todo lo que conlleva y todo lo que hay detrás de ¿no? obviamente es mucha información mucha inclusive si me lo permites hasta da flojera ¿sí? porque ya estamos fíjate cómo llegamos del aguacate a tratados de libre comercio es que todo es una cadenita pero bueno es la tarea que uno y en particular los abogados de manera general hacemos ¿sí? leer, aprender, educarnos y saber las cuestiones legales en todo lo que se pueda pero sobre todo aquí y yo te agradezco enormemente el foro y el micrófono de difundir la información de decirle a la gente edúcate prepárate pero sobre todo de fuentes confiables ¿sí? correcto no todo lo que encuentras en el internet y todo lo que encuentras en las redes es verdad o a lo mejor el enfoque no es el adecuado ¿sí? entonces hay que tener un ojo muy crítico muy clínico y qué bueno que te des la tarea de poder hacer esto para que la gente al menos le deje sembrada la curiosidad y sigan indagando y que cada uno se encargue de prepararse es correcto así es bueno pues aquí podríamos llevarnos las horas platicando Lau entonces no sé si quieras dar un comentario final y también darnos tus contactos por si buscan asesoría o pues de algún modo los contactos de alguna organización a la que se puedan acercar para seguir en el desarrollo sustentable de algunas actividades ¿no? bueno fíjate que en este caso este yo puedo decir todos los grupos son recomendables en relación con la asociación de scouts en Jalapa tenemos varios ¿sí? está el grupo 1 está el grupo 3 el grupo 4 5 7 8 14 ¿sí? es una gama impresionante de la que pueden ustedes acudir a informarse y todos son recomendables definitivamente porque repito todos están sobre la misma filosofía de manera personal bueno pueden contactarme en la descripción tienes mis datos mi nombre mi despacho las personas con las que estamos nosotros trabajando para estos temas y con muchísimo gusto se les puede atender mi contacto directo es el 2281 81 1844 ¿sí? te voy a dejar otras este líneas donde se puedan contactar también las redes sociales y demás y bueno el comentario final es seamos responsables de nosotros mismos empezando desde nuestra casa desde el enfoque de la alimentación adquiramos en la cultura del conocimiento de la información sí pero sobre todo seamos más sanos a través de los productos que nosotros consumimos y obtener una nutrición sustentable es correcto pues muchísimas gracias Laura me dio muchísimo gusto tenerte en el espacio y ojalá podamos repetir otra vez una conversación porque bueno este tema se alarga para un montón de episodios como tú dices 25 episodios y no nos daríamos abasto para terminar de hablar de esto entonces aprecio mucho que estés con nosotros el día de hoy y pues este pues gracias gracias a ti nos vemos